¿Qué onda, raza? Aquí estamos con Husky, son una banda de Monterrey, pues vamos a conocernos. Andrés, Coco, Gus, Orlando y Miki. Cuéntanos un poco, esta banda, sobre qué se trata, qué es Husky en sí, para que la banda nos conozca. Yo creo que Husky, eso se cuenta como un punto perfecto entre broma y algo muy serio. O sea, como que empezó siendo un proyecto que se derivó de otros proyectos que ya teníamos antes, que era como algo, un proyecto más libre, como sin ninguna fórmula o algo, y nada más empezaban así a salir como canciones y no había ninguna meta ni nada, y de repente cuando empezamos a escuchar el producto era bastante agradable para todos y decidimos dejar lo que teníamos y darle como súper serio a esto. Se generó esta banda de amigos, hermanos, músicos y la verdad es que hubo un talento a tocar con todos y sí, bueno, es una banda de mucha buena onda. Sabemos que acaban de sacarse un nuevo video que se llama Easy Girl, cuéntanos un poco sobre eso. Easy Girl fue filmado, producido y dirigido en Austin, Texas por Sephardico y básicamente es una referencia a las series de los noventas que podían ver en Nickelodeon o en Cartoon Network. Y salimos nosotros tocando, hay escenas en escuelas típicas de Estados Unidos y... Pues está en YouTube, ahí pongo el Easy Girl y véanlo, véanlo, muchas gracias. ¿Y qué es lo que se le dio en el futuro a Husky? ¿Dónde los podemos ver más seguido? A Husky, pues lo van a empezar a ver lo que queremos y lo que ya está planeado en el calendario, es estar saliendo de Monterrey, no nada más estar atentando aquí. Ya estuvimos este semestre, estuvimos en Guadalajara, en el DF, en el verano, nos lo pasamos todo el verano en Nueva York, estuvimos tocando en Manhattan, en Brooklyn y fue una experiencia que la verdad nos enriqueció bastante en cuanto a aprendizaje, experiencias, a ver cómo funcionan las cosas, también por lo mismo que somos una banda que canta en inglés. Estuvimos tocando desde al lado de Vagabundos y hasta en los bares más chidos de Brooklyn, entonces pues fue como un twist bien chido, o sea, como que tener esa comparación, ver cómo que la gente se juntaba, pues nos aplaudían, de repente veíamos la caja, la guitarra abierta y nos ponían ahí las propinas que ellos querían, entonces fue así como sobrevivimos, entonces fue una experiencia muy chida. También, pues ya lo que sigue el semestre y la onda es estar saliendo de la ciudad, también tenemos fechas, en noviembre tenemos dos fechas en Austin, Texas, que la verdad pues es una ciudad que queremos mucho porque nos ha dado también bastante, pues ya, nada más como estar tocando, que es lo que más nos gusta. ¿Y dónde puede escuchar la banda, sus canciones, sus videos? Métanse, bueno, a ver, porque ahí se encarga de la música, lo pueden escuchar en, métanse a nuestro Facebook, que es prácticamente nuestra página oficial, estamos optadeando todo el tiempo, es www.facebook.com.com.ar y el Twitter y el Instagram, que también leamos mucho, es arroba, followhosky, o bueno, en Instagram, followhosky, si somos ahí medio, somos muy apegados a las redes sociales, entonces para que ahí lo chequen, y ahí está todo, o sea, cualquier noticia, si vamos a tocar, cualquier cosa que estemos haciendo, ahí está. Hay un SoundCloud ahí que pueden encontrar en el Facebook, donde pueden escuchar el nuevo disco, gratis, y si lo quieren comprar, pues en iTunes, está disponible, o en aquí en Monterrey, en Sahari, así que, todos los de Saltillo no están muy lejos, y pueden venir a, bueno, y próximamente en todo México también. Un saludo a Pianster Magazine, y esperamos vernos pronto, y seguir en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!